Bueno, me toca informar las tareas de la Comisión de Calidad Institucional. La Comisión de Calidad Institucional ha enfrentado el desafío de este Estado que tenemos, en el que no se respeta la ley y prevalece la violencia, la intolerancia. Un Estado que oculta información y facilita la corrupción. Un Estado que abandonó sus responsabilidades y favoreció con eso el clientelismo y el sometimiento de la gente que necesita del Estado. El eje que trabajó la Comisión fueron la anticorrupción, la descentralización de la justicia, la ética pública, la lucha contra el narcotráfico, la transparencia y el gobierno abierto. Hubo una primera jornada que tuvo lugar en el mes de abril de este año en la que se abordaron todos los aspectos que tienen que ver con la lucha contra la corrupción. Se propuso la creación de una oficina anticorrupción, se propuso poner en vigor la ley que regula la ética pública, que es vieja y que todavía no se puede conseguir que se aplique. Se abordó el tema de las declaraciones juradas de los funcionarios. Los funcionarios tienen que declarar su situación patrimonial al ingresar y al terminar sus funciones. Y esa declaración tiene que ser pública para que cualquiera pueda saber si hubo un enriquecimiento patrimonial que no se puede justificar. Se trabajó lo que es la información pública que está detrás de toda la arbitrariedad y de toda la corrupción. En la medida que el Estado es transparente y la gente sabe qué se hace con los recursos públicos, no hay corrupción. En una otra jornada muy importante, en el mes de octubre, se abordó la cuestión de la justicia. Se propuso el reemplazo del sistema que tenemos, un sistema de selección de magistrados a través de concursos públicos que permitan que los más idóneos, que los más independientes sean los que lleguen a ejercer funciones judiciales. El tema fue la organización del Poder Judicial, ahora concentrado en la ciudad capital y en otras ciudades de esta provincia, y directamente inaccesible para la mayoría de la gente que habita Jujur. Se propuso la creación del tribunal en el interior y el punto de la selección de magistrados, en particular un gran desarrollo sobre lo que es nuestra organización constitucional y cómo es compatible con esa organización otro sistema que, como digo, garantice idoneidad y fundamentalmente independencia. Otra de las jornadas que llevamos adelante tuvo que ver con la lucha contra el narcotráfico. Se abordó la necesidad de crear una policía dependiente del Poder Judicial y también la independencia del Ministerio Público Fiscal. Fue una jornada centrada en particular en la necesidad de crear un foro, un foro en la justicia de Jujur que luche con el narcotráfico y que esté integrado por los jueces y intereses fiscales que se ocupe fundamentalmente del microtráfico. Hubo muchas acciones en una jornada en donde se propuso, donde se criticó la ley de fuerzas que todavía está vigente, aunque ya está sancionado el nuevo Código Contravisional, que había servido esa ley para la discriminación, para la persecución. Trabajó en el ámbito de la Comisión de Calidad Institucional una subcomisión de comunicación de gobierno que se abordó la cuestión del gobierno abierto, que es un desafío. Han anunciado un seminario para ver que bien concretamente el gobierno abierto es aprovechar lo que tiene hoy para ofrecer la tecnología para hacer posible que el Estado informe a los ciudadanos y también para hacer que el Estado escuche a los ciudadanos. Tenemos una agenda naturalmente de profundización de las propuestas, de mejorar especialmente las condiciones de acceso a la justicia, esta es la comisión en donde se ve la gestión del poder policial, modernizar el Estado. Tenemos en Jujuy un Estado que ha sido organizado para problemas que ya no existen y que no está en condiciones de cambio de este eterno problema que sí existen. Particularmente se percibe esta deficiencia cuando se aborda temas nuevos como el del narcotráfico o de las adicciones. Como decía, la cuestión de la democracia digital, de la democracia abierta, que va a ser un tema sobre el que se va a profundizar en una jornada que se va a llevar adelante en los primeros meses del año que viene. El trabajo de la comisión ha sido un trabajo en el cual solamente ya se puede dar algunos títulos, hay una gran cantidad de información que está disponible para los que quieran aceptar, se conoce las propuestas. Lo fundamental respecto a la ley es lograr mecanismos que impulsen en Jujuy la transparencia, que garanticen en Jujuy la vigencia de los derechos. En este caso tenemos un Estado que ha favorecido a través de la literalidad, del apuntamiento, de su opacidad, la literalidad, ha favorecido a la discrecionalidad en la distribución de los servicios que presta el Estado. Haciendo una tarea muy importante, aquí tenemos imágenes de otra jornada que tuvo lugar en la ciudad de San Pedro de Jujuy, en la que se abordó especialmente el tema del narcotráfico y de las adicciones. Es un tema que no ha sido solamente tratado por nuestra comisión. Nuestra comisión lo trata desde el aspecto del diseño institucional, de una justicia que se ocupe del microtráfico, que es la forma del narcotráfico que llega a través de los barrios de la ciudad de nuestra ciudad hasta los chicos, hasta los jóvenes. Pero naturalmente ha sido trabajado también por la Comisión de Seguridad, en cuanto el narcotráfico significa inseguridad, y también por la Comisión de Salud, que tiene que ver con la falta en este momento de mecanismos y de alternativas para todos los que sufren de las adicciones. Se ha dicho que el Instituto de Políticas Públicas es un espacio plural que convoca personas de distintos partidos, que también convoca gente independiente. El trabajo de esta comisión, o mismo de las otras comisiones, tiene que ver con un abordaje técnico de las cuestiones, pero yo quiero destacar el compromiso de todos los que participaron. Es un compromiso orientado a que estas propuestas no sean solo de diseño o de estudio, o que no tengan una finalidad académica, sino que se transformen en política de gobierno a partir del año 2015, en el proyecto que construimos entre todos, que tiene como candidato a gobernador al senador Terardo Morales. Yo les agradezco a todos los que participaron en la comisión, les agradezco también a todos los que están presentes, y bueno, con eso doy por finalizado mi informe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.